Hola que tal, estamos aquí ya haciendo el día 1 desde Las Vegas llegando MGM, ya hoy tocó lo más duro, el viaje de Ciudad de México aquí a Las Vegas, ya posteriormente mañana empezamos con la agenda de actividades de la semana de la pelea y les vamos perdonando conocer que es lo que estaremos haciendo y desarrollando durante la semana. No se la pierdan, muchas gracias.